América Noticias conoció un detalle importante, un mensaje de alerta para todos los cubanos que hoy están preparando su viaje a la isla. Y esta es la alerta. Es importante que no se vayan a lanzar a comprar un vuelo hasta tanto no tengan su pasaporte en orden. Cubanos que viajen a la isla ya no podrán hacerlo, como hacían muchos, con la renovación de los dos años de su pasaporte vencida, para renovarla en Cuba. Ahora tendrán que viajar con esa renovación actualizada. Según informó América Noticias, Yuleika Pérez, dueña de la agencia de viajes a la isla en Miami, Tocororo Travel. Ahora mismo una decisión del consulado cubano es que todas las personas que van a viajar a Cuba, ya sean residentes cubanos o ya sean personas que residen en el extranjero, tienen que viajar con su prórroga actualizada. Para ahorrarse el costo de unos 200 dólares de la renovación de dos años del pasaporte cubano en el extranjero. Muchos cubanos, sobre todo con residencia en Cuba, esperaban regresar a la isla para renovar esa prórroga por unos 20 CUC, pero ya no podrán hacerlo. Tendrán que renovarla a través de agencias de viajes o directamente con el consulado. Quiere decir que no importa que viajen en vuelos charter, no importa que viajen en aerolíneas comerciales, tienen que tener la prórroga actualizada. Por otra parte, los cubanos que viajan a la isla al menos en noviembre y diciembre, solo podrán llevar dos maletas y un maletín de mano. Igual para vuelos regulares como charter. Así lo informó Cuba a las agencias de viajes en el sur de la Florida. Según la dueña de Tocororo Travel, hoy la mayoría de los pasajes se venden entre 250 y 400 dólares. Cuba ha establecido que solamente se pueden llevar dos piezas de equipaje por abajo, o sea, chequearse. No es que no puedan llevar un equipaje de mano, las aerolíneas están previendo los equipajes de mano de 20 libras, normal dos piezas, en algunos casos una pieza solamente. Pero sí, los equipajes chequeados solamente podrán ser dos maletas. En cuanto a que emigrados cubanos pagarían 50 dólares por una prueba de coronavirus cuando lleguen a la isla, la propietaria de Tocororo Travel dijo que hasta el momento no hay una información oficial específica sobre ese tema. La información que recibí de última hora, que no nos han pasado a nosotros directamente, el consulado, es que sí a todo el mundo se le va a hacer la prueba de COVID, a todos los pasajeros que arriben a Cuba se les va a hacer la prueba de COVID. Hasta este momento no se ha dicho que teníamos que pagar. Y por cierto, según esta propietaria de la agencia de viajes de Tocororo Travel, en sus declaraciones a América Noticias, en una información extraoficial, el aeropuerto de La Habana no abriría, según esta información, hasta el 8 o el 10 de noviembre. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias. 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 Gracias.